La desaparición de Gino Ruiz, Edith Alfaro y Rafael Garbanzo en el 2015 en Las Bahamas sigue abierta por parte de las autoridades judiciales y fue el punto de inicio en las investigaciones en contra de una organización de trata de personas y que llevó al operativo realizado este miércoles en Barrio San Andrés, aquí en Pérez Celedón. La investigación sigue abierta, en un momento se ha cerrado y más bien producto de esta situación se le está ligando a esta organización de tráfico de migrantes nacionales que desembocó hoy con la detención de esta persona parte del argumento que ha venido sosteniendo esta causa es precisamente estas cuatro personas que en principio se estableció fueron objeto, fueron víctimas de este tráfico de migrantes nacionales. Igualmente aparecen otras personas a partir de este año 2016 en el mes de abril que también se están relacionando y que precisamente permitieron montar todo el trabajo de investigación que hoy nos tienen ocupados. De cuatro personas que comenzaron el sueño americano, solo una apareció y hasta el momento hay tres de los cuales se desconoce el paradero. Ellos utilizaron una de las trece rutas que se utilizan para el tráfico de personas. Perdón, la segunda ruta aérea es utilizar la ruta Panamá-Bahamas. En esta ruta Panamá-Bahamas, de acuerdo con la investigación que se determinó fue que tomó estas cuatro personas, de las cuales solamente una apareció, las otras tres están todavía desaparecidas, y a raíz de esta situación se inicia toda una investigación que dio cuenta precisamente de la forma organizada en que estaba trabajando este grupo. La Fiscalía de Pérez Celedón deja claro que la investigación continúa, aunque se tornó en algún momento complicada. Ha continuado con la investigación, ha estado recibiendo algún tipo de información. El caso, por decirlo así, todavía sigue abierto porque estas personas están desaparecidas, todavía no han sido declaradas, por ejemplo, en el peor de los casos, que estas personas hayan fallecido. En este momento se tiene en condición de desaparecer. Lo que ha hecho difícil la investigación, obviamente, es porque el hecho, en principio, inicia en Pérez Celedón, digamos, podríamos señalarlo como un tráfico de migrantes nacionales, pero si ya el tema de la desaparición, porque en principio ya fue cuando tomaron la ruta Panamá-Bahamas, fue en principio en Bahamas donde se da la desaparición de estas personas. El modo de operación se da mediante el contacto con clientes que buscan el sueño americano y asegurándoles que podrían llegar al destino. Les hacían de los clientes, les hacían ver de que los podían pasar por algunas de estas tres rutas hacia los Estados Unidos, les cobraban sumas de dinero, han venido apareciendo todavía, inclusive en el mes de abril, se tienen datos de tres o cuatro personas que en ese sentido se ligaron como víctimas de este tráfico de migrantes nacionales, y precisamente a raíz de la investigación que se hace en conjunto con la Fiscalía de Trata de Personas Inmigrantes y la Policía de Inmigración, bueno, el día de hoy se realizan allanamientos. En la operación de este miércoles solo se detuvo a Barbosa Fallas, alias Chino Coyote, aunque la mirada también está en otros involucrados. También en la pista de otras personas, que precisamente producto de la investigación, bueno, todavía no lo podríamos revelar, a raíz de que todavía se están realizando algunas investigaciones muy propias para dar con estas personas. En la casa se encontraron documentos importantes que ligan a estas operaciones de tráfico de migrantes. Determina durante el allanamiento el secuestro de una serie de documentación que permite ligar, igualmente se tienen, producto de la investigación, las versiones de estas personas que han sido defraudadas, han sido estafadas y han sido utilizadas para este tráfico de personas y que precisamente de una u otra forma determinan que los hechos, producto de que participan inclusive dos personas nacionales, se están ligando personas de nacionalidad cubana, se están ligando personas de nacionalidad mexicana en esta organización de tráfico de personas, es lo que determina que indiscutiblemente el asunto sea de interés nacional, que los hechos sean muy graves. La Fiscalía solicitó seis meses de prisión preventiva para alias Chino Coyote.